Estamos contentos por tenerlos aquí y especialmente agradecidos porque el Señor ha capacitado a cada uno de nosotros al congregarnos, no solo una congregación como esta, sino también los hombres, los mejores hombres que les pueden alimentar la palabra de Dios y sé que van a disfrutar de un tiempo increíblemente maravilloso juntos. A mí me han dado la responsabilidad, se me ha asignado comenzar esta conferencia y estoy contento por hacer eso. Y al mismo tiempo, especialmente estoy emocionado porque en lugar de oírme a mí, van a oír a Luis Contreras. Lo cual es mucho más edificante. Gracias a mi querido amigo Luis. El tema de esta conferencia, como ustedes saben, es el Espíritu Santo. Y yo quiero que saquen su Biblia, la tengan a la mano, porque quiero abordar esto, este tema tan importante, tanto desde un punto de vista bíblico como uno polémico, en la perspectiva de la teología sana, como también defender la verdad. Y fue hace varios años atrás que celebramos una conferencia aquí llamada Fuego Extraño. Y en esa conferencia tuvo, ha sido escuchada millones de veces desde ese entonces, conforme la gente encontraron la verdad de la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo. Y se dieron cuenta de que era extremadamente importante y útil. Entonces, espero que conforme comenzamos esta conferencia, sigan con cuidado las Escrituras. Ahora, quiero comenzar al decir, Juan capítulo 4, nuestro Señor dijo, el Padre busca adoradores verdaderos. En otras palabras, la salvación es el diseño de Dios de producir adoradores verdaderos. Los adoradores verdaderos que van a pasar la eternidad entera en gloria, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La meta de la salvación, la meta del establecimiento de la iglesia, es producir adoradores. Eso es esencial. El Padre busca adoradores verdaderos. Jesús dijo en Juan 4. Entonces, ¿cómo se ve la adoración verdadera? Esa es la pregunta. Y eso trae a la luz el asunto del Espíritu Santo, el cual abordaremos en un momento. Pero permítanme simplificar lo que es la adoración. Si regresan ustedes a Deuteronomio capítulo 6, y podrían hacer eso por tan solo un momento, esencialmente encuentras una definición de la adoración. Y esta es la definición. Deuteronomio 6.5 Llamarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la definición verdadera destilada de la adoración. El siguiente versículo. Leemos estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que palabras, Jehová es uno, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allá en el capítulo 10 de Deuteronomio, esto es enfatizado de nuevo, si ven el versículo 12. Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. La adoración es para nuestro beneficio como también para la gloria de Dios. La adoración verdadera hace descender la bendición celestial sobre el creyente. En el capítulo 30 de Deuteronomio, solo una referencia más de ese libro, versículo 19, Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿cómo vives? ¿Cómo escoges la vida? Amando a Jehová tu Dios. De nuevo, esa es la esencia de la adoración y resulta en atender su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Eso es lo que es la adoración. Es amar a Dios con toda tu capacidad y adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando Dios ordenó la adoración para su pueblo, Él estableció que esa adoración fuera guiada por sacerdotes. Fueron los primeros líderes de la adoración. Vinieron representando a Dios ante el pueblo. Eran los intercesores entre el pueblo y Dios, y Dios y el pueblo. Ellos tenían la función importante de dirigir a la adoración verdadera de Israel. Primero fueron llamados en el capítulo 29 de Éxodo. Más adelante fueron consagrados a Dios en Levítico capítulo 8. Entonces, quiero que vaya a Levítico capítulo 8 por tan solo un momento, donde vemos la consagración de los sacerdotes, cuya responsabilidad consistía en guiar al pueblo en adoración. Son consagrados en el capítulo 8. Después, en el capítulo 9, Arón, quien es el primero de los sacerdotes, del sacerdocio arónico, comenzó con él. En el capítulo 9, Él ofrece sacrificios para el pueblo. Y leemos acerca de eso en el versículo 6 y 7. Levítico 9. Entonces, Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo y la gloria de Jehová se desaparecerá. Si quieres comunión con Dios, obedece su patrón de adoración. Y a Arón se le acaba de decir que hiciera sacrificios, un becerro y también un holocausto, sacrificio por expiación en los versículos anteriores. Y después, viene esta promesa que si haces lo que Dios te mandó que hicieras, si tú lo adoras como Él te ha mandado adorar, y continúas fielmente ofreciendo estos sacrificios, versículo 6 dice, la gloria de Jehová te aparecerá. Literalmente vas a recibir la presencia misma de Dios. En el versículo 7, dijo Moisés Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces Dios dice, ¿Quieres mi presencia? No solo me amas con todo tu corazón, sino que me adoras exactamente como yo he prescrito que seré adorado. Y el enfoque está en la expiación, y Dios ordena todo detalle de la expiación, porque todo esto es un retrato de la expiación venidera en Cristo, quien es un sacrificio, quien con un sacrificio aseguró nuestra redención eterna. Si usted pasa al capítulo 9, versículo 22, y recogemos este relato. Después alzaron sus manos hacia el pueblo, después de que ofreció los sacrificios, hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando Dios es adorado, como Él ha mandado que sea adorado, Él trae su presencia. Y eso es exactamente lo que sucedió. Aarón fue obediente. Pero inmediatamente en el capítulo 10, hay un cambio dramático. Versículo 1. Nadab ya vio hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incenso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Así de rápido, de ofrecer el sacrificio apropiado, en el siguiente párrafo, los hijos de Aarón, herederos del sacerdocio, obviamente, distorsionan lo que Dios mandó, y ofrecen fuego extraño. Y versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová, y nada más que en esta ocasión no consumen sacrificio, como sucedió con el sacrificio de Aarón, sino que consumió a Nadab y a Viu, y murieron delante de Jehová. Ese es un momento aterrador. El sacerdocio acaba de ser iniciado. Estos son los dos herederos del sacerdocio. Nadab es el que sigue para que sea el sumo sacerdote como el hijo mayor. Todo el mundo conocía estos hijos. Moisés era su tío. Sus nombres estaban en la lista de los nobles de Israel, de regreso en Éxodo 24. Y también descubrimos que fueron estos dos quienes fueron los únicos con los 70 ancianos. Quienes se reunieron son los más nobles en la parte de arriba de la lista. Y se les dio el privilegio cuando se dio la ley en el Sinaí de subir a la mitad del monte para ver a distancia conforme Dios habló con Moisés. Según Éxodo, la nación se mantuvo lejos, no debía tocar el monte, pero estas personas tan privilegiadas llegaron a la mitad del monte y de hecho, dice, en Éxodo 24, 11, que vieron a Dios. vieron a distancia la gloria de Dios que Moisés vio de manera muy cercana. Estos son hombres muy, muy privilegiados. sin embargo, hacen una cosa que no está en línea con el mandato de Dios para la adoración. El primer acto sacerdotal que jamás llevaron a cabo y Dios manda fuego no para consumir el sacrificio, sino para consumirlos a ellos. ¿Cuál fue el fuego extraño? No sabemos. Pero no fue lo que debía ser. Fue fuego de otra fuente. La fuente requerida para el fuego era el altar de bronce, el cual Dios mismo había encendido. Pero ellos tomaron su fuego de otro lugar. Parece como un asunto no importante, parece como un error insignificante, parece como un un una pasaron como que pasaron por alto algo de manera casual. Y Dios los hizo cenizas. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, si usted baja al versículo 9, podría tener usted una pista. No beberéis vino, ni sidra, ni tú, ni tus hijos contigo, cuando entréis en el tabernáculo peronión para que no muráis. Muy, es muy, muy probable que estaban borrachos. Estaban borrachos. Y simplemente un, solo un cambio pequeño en el patrón ordenado por Dios fue suficiente para que ellos perdieran sus vidas. el mismo fuego que encendió el, el, el altar de bronce, el mismo fuego que consumió el sacrificio de Aarón, los quemó a ellos. Ahora, solo quiero que consideren este punto primordial. El crimen, los crímenes más serios jamás cometidos en contra de Dios ocurren en la adoración corrupta. Los crímenes más serios jamás cometidos contra Dios ocurren en la adoración corrupta. Y esto es lo que eso dice. Ahora eso podría recordarle de el capítulo treinta de dos éxodo cuando Moisés descendió del monte. Usted recuerda que él encontró al pueblo adorando a un becero de oro. Y ¿cuál fue el castigo para eso? Para esa adoración falsa. Ellos de hecho habían identificado el becero de oro como el Dios de Israel. Habían reducido a Dios un ídolo. Y usted recuerda que ese día mismo los israelitas fieles tenían que sacar sus sagas y espadas. Esos israelitas fieles tuvieron que matar a sus hermanos y a sus amigos para de tal manera que tres mil judíos murieron ese día. cuando usted viene adorar a Dios usted está involucrado en la actividad más seria de todas. Y es en este punto que quiero que entendamos que cuando usted ve el movimiento carismático contemporáneo el cual es conocido por todos nosotros en Estados Unidos y ciertamente es conocido por muchos de ustedes en Latinoamérica. Cuando usted ve el movimiento carismático en el corazón de ese movimiento está en la deshonra de Dios por mediante la adoración inventada sustituto falsa ofrecen fuego extraño y ese siempre algo que deshonra a Dios e invita su juicio. Usted recordará que en el quinto capítulo de Hechos Ananías y Zafira vinieron en un acto de adoración en la primera iglesia y toparon lo que ganaron de vender un terreno y lo trajeron al altar como si fuera el precio completo y tomaron solo la mitad como si fuera un acto genuino pero era hipócrita y ustedes saben lo que pasó Dios los mató los mató enfrente de toda la iglesia. Ustedes no deben adorar al Señor de una manera falsa hipócrita e ilegítima sin incurrir en su desagrado. Ahora con eso en la parte de atrás de su mente quiero que pase a Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 solo un versículo ahí que quiero señalarle los fariseos están están teniendo aquí un ataque realmente contra Jesús y dicen le dicen y acerca de él este hombre versículo 24 Mateo 12 24 este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios ellos dijeron Jesús ministró en el poder de Satanás en otras palabras él hace lo que hace en sus milagros y en sus obras poderosas y en su enseñanza bajo el poder de Satanás en lugar de hacerlo por el poder del Espíritu Santo ahora recuerde que Jesús hizo lo que hizo por el poder del Espíritu y esa fue su declaración que todo lo que él hacía lo hizo por el poder del Espíritu Santo pero ellos dijeron que era Satanás entonces ellos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás asegúrese de entender eso le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás el movimiento carismático hace lo opuesto el movimiento carismático atribuye la obra de Satanás al Espíritu Santo es simplemente lo opuesto esa es la seriedad radical de ese movimiento y no solo ese movimiento en Judas solo otro pasaje que ver se nos ayuda a entender el hecho de que no nos debe sorprender que falsos maestros falsos representantes desaparecen en la iglesia en la vida de la iglesia Judas comienza su epístola en el versículo 3 a llamarnos a contener ardientemente por la fe en el versículo 4 en el versículo 4 ciertos algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia marcaron destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano a nuestro Señor Jesucristo entonces va a haber una infestación en la iglesia digamos en términos generales mediante maestros falsos corruptos que han sido ya destinados para su condenación y si usted baja el versículo 12 identifica estos hombres como manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente se aparecen ahí en la mesa del Señor los ágapes fiestas de amor sin temor impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes y después esto para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas cuando usted une esto usted entiende que Dios ha ordenado un patrón para la adoración que de manera correcta le da a Dios la gloria y el honor que son debidos a Él eso puede ser alterado eso puede ser cambiado y en lugar de eso fuego extraño es ofrecido a Dios no solo en el pasado sino en el presente también y pensándolo en el sentido extremo literalmente atribuyendo al Espíritu Santo las obras de Satanás estoy desacreditando el movimiento carismático totalmente en un sentido sí absolutamente el movimiento carismático no ha hecho contribución alguna a la interpretación bíblica no ha hecho contribución a la doctrina sana algunos en el movimiento creen que la verdad creen la verdad de la escritura creen en la Biblia creen en el Evangelio pero ninguno nada de su entendimiento del Evangelio y nada de su entendimiento de doctrina sana ha venido de ese movimiento tuvo que venir de afuera de ese movimiento acaso gente ha sido verdaderamente salvada en iglesias carismáticas sí pero nada viniendo de ese movimiento proveyó la claridad del Evangelio lo han distorsionado lo han confundido lo han torcido y la fe del Evangelio bíblico a pesar de ellos todavía es el poder de Dios para salvación y donde ese Evangelio verdadero es predicado la salvación se lleva a cabo hay gente en el movimiento carismático que conocen y llaman la verdad son ortodoxos en el Evangelio pero no son ortodoxos en muchas muchas otras cosas y parece como si en particular ellos atacan al Espíritu Santo el movimiento el movimiento carismático está lleno de no cristianos tratando de que sus deseos carnales sensuales sean satisfechos sin buscar nada más que experiencia emocional no es fe es duda buscando una prueba entonces tenemos que ser honestos acerca de ese movimiento ha guiado a tantas personas ha desviado a tantas personas si usted tan solo ve de manera estadística en los 1900 no habían carismáticos a 100 años después hay un billón están por todo el mundo ofreciendo promesas falsas de salud y prosperidad y de riqueza dinero y continúan floreciendo porque los cristianos verdaderos no los condenan trabajan muy duro en ser aceptados muy duro en ser abrazados en que los abracen pero están ofreciéndole a Dios fuego extraño y en lo que a la iglesia evangélica concierne son como el famoso caballo de Troya han entrado a la ciudad y han soltado a sus tropas y se han apoderado y han levantado su ídolo en la ciudad de Dios el movimiento ha distorsionado la verdad y honestamente eso es lo único que han hecho de nuevo hay cristianos en ese movimiento pero su entendimiento de la verdad no vino de ese movimiento vino a pesar de ese movimiento si usted piensa en la doctrina sana o si piensa usted en lo que es llamado teología reformada la la teología la doctrina histórica ese no es un refugio para los falsos maestros ese no es un refugio para los engañadores ese no es ese no es ese no es un grupo en el que usted encuentra a fraudes y falsos maestros pero el movimiento carismático ciertamente lo es milagros falsos visiones falsas profecias falsas funciones falsas todo tipo de conducta aberrante desenfrenada sacudiéndose balbuceando revolcándose cayéndose es evidencia de fuego extraño en 1657 el puritano Juan Owen escribió un análisis de la comunión con Dios hablando de como tenemos comunión con Dios verdaderamente el título de su libro es de la comunión con Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo cada persona distintivamente en amor gracia y consolación ahora podría titularlo la comunión de los santos con el Padre Hijo y el Espíritu Santo desarrollado él definió la experiencia cristiana de la adoración como comunión con el Dios trino tres personas nuestra relación de pacto está iniciada por el Padre ratificada por el Hijo y comunicada por el Espíritu Santo Dios Padre inició en la eternidad pasada cuando Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Cristo ratificó la ratificó en el tiempo cuando Él ofreció el sacrificio expiatorio que validó y activó el nuevo pacto y el Espíritu Santo comunica las realidades de ese pacto mediante su poder a través de la regeneración aquellos que creen la escritura es rica hablando del ministerio del Espíritu Santo y debe ser entendido desde el principio cuando estás hablando Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y tiene que darle usted el mismo la misma expresión de adoración y respeto ¿qué hace el Espíritu Santo? bueno esto es lo que leemos en la palabra de Dios el Espíritu Santo es el autor de la escritura aquellos que fueron aquellos que escribieron la escritura fueron movidos por el Espíritu Santo el Espíritu Santo redargulle de pecado el Espíritu Santo regenera el Espíritu Santo justifica 1 Corintios 6 el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios el Espíritu Santo limpia el Espíritu Santo convierte el Espíritu Santo santifica el Espíritu Santo adopta nos adopta en la familia de Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros nos capacita con dones espirituales nos da el poder divino nos guía somos los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios el Espíritu Santo nos libera de el daño y la maldad el Espíritu Santo nos asegura el Espíritu Santo produce fruto en nosotros amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre templanza y el Espíritu Santo el Espíritu Santo no no el Espíritu Santo no el Espíritu Santo la